Auspician, este programa, Instituto de Vivienda del Ejército, planes de vivienda para personal del Ejército y Gendarmería Nacional. Llame al 4-326-3851. Más 2-335, Más 2-331, cambio. Más 2-335, Más 2-331, cambio. Más 2-335, Más 2-331, cambio. Cambio. ¡Oye rápido! ¡El balón estrellado! ¡Cambio! Inicia a partú de su juego, cambio. ¡Batería afuera! ¡Cambio! El arma de comunicaciones constituye la base del comando y control de las operaciones. Los comandantes y jefes logran a través de ella que sus órdenes lleguen a sus elementos dependientes con el impulso y la rapidez necesarios y en la oportunidad adecuada. Comunicaciones integra los esfuerzos del resto de las armas, especialidades, tropas técnicas y servicios y permiten de ese modo operar y combatir con unidad de comando y funcionando como un sistema. Su accionar integrador facilitará que el todo sea más que la suma de las partes. El arma posibilitará así el combate en contacto directo, el apoyo de fuego en tiempo y lugar, la difusión de alarmas, la coordinación de la defensa aérea, el oportuno apoyo de personal y material o las acciones de tropas de operaciones especiales. Los grandes volúmenes de información que hoy debe manejar un comandante y su estado mayor para la conducción de cualquier operación militar, sumados a la velocidad de desplazamiento de las fuerzas, la precisión de los sistemas de armas y los cada vez más reducidos tiempos de respuesta a las amenazas han hecho de los sistemas de comunicaciones una herramienta esencial para contribuir al éxito en la batalla. Aunque hablar hoy de comunicaciones es hablar de futuro, para referirse a nuestros orígenes es necesario remontarse al pasado. Ya el general don José de San Martín basó sus comunicaciones en el empleo de oficiales de órdenes, ayudantes y chasquis de guerra, quienes cubrían distancias con estoica abnegación, por rutas agrestes, en forma silenciosa, con sus ojos clavados en el horizonte y sumidos en su importante misión. A partir de 1866, nuestro ejército adopta el primer método electrónico de comunicaciones, el telégrafo de hilos, que permitía enlazar distintos puntos del país con Buenos Aires. A fines del siglo XIX, aparecerá el teléfono y luego la radio. En 1922, nace la dirección de tropas y servicios de comunicaciones y comienzan a adquirirse los primeros equipos radioeléctricos militares. En 1924, se crea la Escuela de Comunicaciones, base del perfeccionamiento de oficiales y suboficiales de la fuerza. La Segunda Guerra Mundial impulsa el desarrollo de los equipos radioeléctricos y la conformación de sistemas de comunicaciones cada vez más complejos. Como consecuencia del avance tecnológico de la era y el grado de especificidad necesario para la operación de las distintas facilidades de comunicaciones, se crea definitivamente, en noviembre de 1944, el arma de comunicaciones. Su constante evolución y el nivel técnico alcanzado por sus hombres hicieron que su trabajo trascendiese más allá de su función militar, brindándose un valioso aporte en beneficio del desarrollo nacional, materializado entre otras actividades a través de la construcción de más de 13.000 kilómetros de líneas telefónicas y telegráficas dentro del vasto territorio de nuestro país. Con el correr de los años, la mayor parte de los sistemas de comunicaciones se apoyaba en la electrónica. Durante la década del 60, el arma comenzó a operar los primeros sistemas de guerra electrónica. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, efectivos del arma tuvieron la responsabilidad de instalar, operar y mantener los sistemas de comunicaciones de las tropas desplegadas en las islas y de asegurar sus enlaces con el continente. El desarrollo tecnológico producido durante las últimas décadas en los sistemas electrónicos ha dado lugar a que las comunicaciones y la informática, cuyos orígenes fueron independientes, se fusionaran en una sola actividad y alcanzasen así una convergencia digital integradora, orientada hacia un mejor empleo de las comunicaciones en el campo de batalla. Actualmente, el arma de comunicaciones instala, opera y mantiene el sistema único de comunicaciones del ejército. Este sistema está compuesto por cuatro subsistemas, el de comunicaciones de campaña, el de comunicaciones fijo, el informático y el de guerra electrónica. El subsistema de comunicaciones de campaña opera sobre la base de unidades y subunidades de comunicaciones preparadas para enlazar los distintos elementos en operaciones, según los diversos ambientes geográficos. El subsistema de comunicaciones de campaña está organizado sobre la base de una moderna red digital de integración de sistemas y de distintas redes radioeléctricas que proporcionan el apoyo de comunicaciones en el asiento de paz de las unidades, previendo su rápida integración con el subsistema de campaña para el desarrollo de las operaciones. Sobre las redes de comunicaciones previstas en los subsistemas de campaña y fijo, se operan distintas aplicaciones informáticas, tendientes a facilitar el comando y control de la fuerza que constituyen el subsistema informático. Con la misión de explotar en forma eficiente el espectro electromagnético, las organizaciones del subsistema de guerra electrónica se instruyen, organizan y operan para asegurar los enlaces propios y en caso de conflicto anularlos del oponente. Los contingentes de misiones de paz de las Naciones Unidas cuentan con personal del ARMA, que aseguran los enlaces internos de las fuerzas de tarea y sus comunicaciones con nuestro país. También, año tras año, muchos miembros del ARMA participan en las campañas antárticas en el continente blanco. El empleo de facilidades de comunicaciones de uso dual posibilita el desarrollo de operaciones de apoyo a la comunidad a través del reemplazo o complemento de las redes de comunicaciones públicas. Al igual que el resto de las armas y especialidades del Ejército, Comunicaciones educa a su personal de cadetes, aspirantes y cuadros en el Colegio Militar de la Nación. La Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral y la Escuela de Comunicaciones, Teniente General Julio Alberto Lagos. Nuestras organizaciones cuentan con material de diverso tipo, que permite la integración de redes alámbricas e inalámbricas multimediales y su interconexión a través del moderno concepto de comunicaciones nodales, la transmisión y recepción de imágenes en el terreno y la operación de tecnologías satelitales de última generación. Muchos de los equipos y facilidades de comunicaciones con que hoy cuenta nuestro Ejército fueron diseñados y producidos por personal del arma. Este aspecto representa una importante contribución, no sólo al desarrollo de la fuerza, sino también al desarrollo tecnológico nacional. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones imponen a nuestros soldados una constante mirada al futuro. La actualización de los sistemas de comunicaciones permitirá a nuestros comandantes disponer de las herramientas necesarias para desempeñarse en el combate moderno. En el corto plazo, los comandantes necesitarán contar con una visualización global de la situación propia y la del oponente, complementada con la información que brinda una amplia gama de sensores utilizados para la exploración, la seguridad y la vigilancia del campo de batalla. Todos estos dispositivos serán integrados a través de las redes de comunicaciones a los sistemas de armas, constituyéndose de esta forma el arma de comunicaciones en el corazón del sistema de comando y control de la fuerza. Comunicaciones, clave de la victoria en el combate moderno. Bienvenidos a un nuevo programa de Nuestro Ejército. Estamos en la localidad de Citibel, La Plata, a minutos de que comience la ceremonia del Día del Arma de Comunicaciones. Seguimos acá en la ceremonia del Día del Arma de Comunicaciones. Estamos con la Cabo González. ¿A qué unidad pertenecés? Al Batallón de Comunicaciones 141. ¿Vinieron familiares a verte? ¿Venís acompañada por los camaradas? Vengo acompañada por camaradas del mismo arma, de la misma unidad. La verdad que la primera vez que vengo y vengo a conocer cómo es el arma, la unidad y a ver a mis camaradas, sobre todo que no veo desde que egresé. ¿Haciste algún curso? Las primeras tres son por ir a la Comisión Exterior, Haití, y la última vez por el curso de parqueismo. El curso de parqueismo militar lo hice en el 2010 y Haití fui el año pasado. Buen día del Arma de Comunicaciones. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! de comunicantes del Ejército Argentino. Quiero agradecer a todos, pero muy especialmente a los retirados, a los veteranos de guerra y a los amigos de la fuerza, porque su presencia es la manifestación más cabal de que el espíritu militar que nos anima es uno solo y trasciende la situación de revista. Hoy podemos afirmar con legítima satisfacción que disponemos de una de las redes de datos más amplias de la Administración Pública Nacional, dotada de la más moderna infraestructura, entre la que se destaca el telepuerto satelital que se convertirá el próximo año en el corazón de la red satelital de la defensa. Camaradas del Arma de Comunicaciones, feliz día. Comunicaciones, feliz día. Comunicaciones, feliz día. ¡Suscríbete al canal! 2 4 6 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 18 18 19 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 25 25 25 26 27 27 28 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 32 31 32 32 33 33 32 34